Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. Compártanlo en Facebook y todas sus redes sociales. No se les olvide dejar su comentario. Capturan a traficantes de drogas en Cuscatanzingo. Un sujeto que se dedicaba a tráfico de drogas fue detenido durante un patrullaje preventivo realizado por la Policía Nacional Civil. En el sector de Cuscatanzingo, en el departamento de San Salvador, los elementos de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil procedieron con la captura de un sujeto identificado como Carlos Moisés Martínez Amayoa, quien fue interceptado mientras movilizaba varias porciones de marihuana. Al momento de su captura se le incautó las porciones de sustancias ilícitas, así como también una báscula y un teléfono celular. El sujeto será entregado a las autoridades correspondientes y acusado de delito de tráfico ilícito de drogas. Se vestía formal para verse decente y ocultar su pertenencia a una pandilla. Las autoridades continúan ubicando y poniendo tras las rejas a más remanentes de las pandillas, que aún se esconden y pretenden evadir a la justicia por los delitos cometidos en perjuicio de la población. Durante las últimas horas un pandillero identificado como Sajino Pérez Hernández, alias el negro chino, fue capturado por elementos de la Policía Nacional Civil. De acuerdo con los reportes, este sujeto es un homeboy de la 18 fracción sureños, y por años delinquió en distintas zonas del departamento de Usulután. Además, se conoció que extorsionaba a los comerciantes, movilizaba y escondía ilícitos. Reclutaba jóvenes para la pandilla y vigilaba los movimientos de las autoridades. Con su captura ponemos fin a todo el daño ocasionado a los salvadoreños, ratificó la policía tras presentarlo públicamente. Agregaron que será puesto a disposición de la justicia por agrupaciones ilícitas. Mientras avanza la investigación para determinar por cuántos delitos pasará tras las rejas. Policías reportan la muerte de un joven de 19 años que había sido herido con un corvo en Corinto, Morazán. La Policía Nacional Civil informó en la red social X la muerte de un joven de 19 años. En el distrito de Corinto, departamento de Morazán, el joven había estado bebiendo alcohol con otros hombres. Y el pasado 29 de septiembre fue herido con un corvo por una de las personas con las que departía. A causa de las lesiones tuvo que ser hospitalizado, pero finalmente falleció ayer sábado en el hospital donde era intervenido. La policía investiga el hecho para poner ante la justicia al responsable.